bienvenida y me rosa si estás buscando ese vestido súper bonito súper funcional para tu fiesta de halloween no busques más y cóselo en este vídeo aprenderás el patronaje de este precioso vestido inspirado en las nuevas tendencias 2022 un vestido baby doll tipo a con unos ajustes en pecho muy interesantes que tú como patronista seguro aprenderás nuevas técnicas sígueme en el vídeo no te lo pierdas muy buenos días querida amiga patronista con mucho estilo te mando un gran saludo como estás yo muy contenta de este vídeo tutorial porque ya es de patronaje esto es técnica así que aquí lo vamos a dar todo para tener este vestidazo que queremos para nuestros eventos de halloween o realmente esto no es ningún disfraz es un vestido en toda regla de tendencia y de alta costura como tú te mereces yo soy me ríos rosales creadora de aimerosas puntocom tu tienda de patrones de dama con mucho estilo te invito a que me visites en mi casa virtual en mi web donde además encontrarás blogs tips tipos de cuerpo la silueta las tipologías corporales que es en lo que baso mis patrones y todo en el fondo lo que elijo que beneficia a mis a mis queridas escriptoras y por supuesto invitarte a que te suscribas quiero focalizar este vídeo en los tres pasos que vamos a efectuar en la realización de este patrón que son el planteamiento importantísimo que el patronista sepa por anticipado en qué va a efectuar en qué va a desarrollar las transformaciones pero antes tiene que conocer la prenda tiene que analizarla tiene que investigarla el segundo paso será las transformaciones que es mucha técnica es el lado divertido del patronaje mueve pinzas saca pinzas te lo pasarás muy bien y el tercer paso es el afinado importantísimo y lamentablemente es el olvidado de muchas patronistas por el tema del tiempo porque requiere mucha paciencia y mucho cariño para realizar el patrón y más sumamos que el patrón es para ti que te lo vas a coser tú por supuesto tíralo alto y hazlo de una manera artesanal y de alta costura como se hace en casas como chanel dior etcétera empezaremos el desarrollo de este patrón haciendo nuestro planteamiento en este documento en nombre de proyecto que te lo puedes descargar desde mi web dejaré en el link en la cajita de descripción el link para que te lo descargues este vestido lo llamaré halloween y pondré el evento el 31 del 2000 con lo cual empezamos el dibujo desde mi escote yo quiero que sea un estraple es un palabra de honor pero que no cubra todo lo que es el pecho así que la de corte imperio como veis aquí me dibujo las puntas de pecho para situar mejor los puntos las líneas del costadillo y un poco afino no hace falta que sea un dibujo perfecto evidentemente no estamos no somos diseñadoras pero sí que podemos mientras dibujamos mirar en nuestra mente por dónde vamos a trabajar nuestro desarrollo del patrón qué tipo de líneas es una línea ajustada a la altura del estraple para que no caiga el vestido pero también quiero que se abra que suena un faldón tipo a esta es una inspiración baby doll con lo cual le subimos un poquito a mitad de busto no demasiado recordemos que nos queremos sentar y estar cómodas también trabajaremos de la misma manera la espalda continuando la forma del estraple es dibujo unas líneas que es por donde va a ir mis pequeños mis costadillos de la espalda y me guío con la misma forma del tipo de falta en la impresora de este documento no ha figurado no se ha imprimido bien los los tips que recomiendo como los escotes el tipo de línea aquí os dejo una foto para que podéis mirar lo mejor pero en una de las preguntas que os hago es por dónde ver la cabeza es un punto importante estoy dibujando como quiero las cintas de este diseño y cómo va a estar es decir va a estar abierta y se atará con un nudo en la cérvica así también dibujo donde quiero la cremallera además está muy bien porque puedo ajustar también por allí se dice el caso un vestido tipo a y a medio muslo en este caso no voy a llenar todos los espacios que sugiero en el documento proyecto pero vosotros podéis mirarlas si queréis con entretera las cintas que no es mi caso si queréis también podéis apuntar la cremallera cuánto tejido y todos los datos que os sugiero en el correspondiente vídeo tutorial paso número 2 desarrollo de las transformaciones aquí os presento una base delantero y espalda de un cuerpo de vestido muy ajustado cuando me refiero a vestido muy ajustado es que la comodidad en la línea de pecho está a dos centímetros y medio en la suma del delantero y espalda aún así para el vestido que queremos un extraple es demasiado porque este base está pensada por un vestido ajustado incluso hasta con mangas que no es el caso entonces nuestro objetivo es reducir en base a pinzas y movimientos que veremos esta cantidad de comodidad en la línea de techo una vez establecido en nuestras líneas de eje buscaremos la línea de techo yo bajaré el punto de vértice a dos centímetros y medio y a partir de ahí es cuando mediré el diámetro del pecho de la talla 38 que es esta base son 7 centímetros alrededor a partir de aquí dibujar en mi corte imperio pero como hemos visto nuestro desarrollo el planteamiento está justo por debajo de lo que es el bulto del busto mi punto de pecho como lo veis aquí tendría un 7 centímetros también hacia arriba es ahí donde se concentrará digamos el volumen del busto bajaré 14 centímetros desde el centro delantero y un centímetro en el lateral para que yo pueda visualizar los puntos por donde yo quiero el tipo de escote y es un dibujo general porque éste por supuesto cambiará a la hora de cerrar las pinzas con lo cual patronistas con estilo empezamos el baile trasladando nuestro vértice de la pinza de pecho 3 centímetros hacia el lateral y dibujo los nuevos lados de la pinza de pecho nos apoyaremos con la escuadra en el eje central de este patrón dibujando una línea en la sisa de esta línea perpendicular subiré 4 centímetros y dibujaré una pinza de sisa de un centímetro que llevaré a la punta de pecho trasladada aquí como veis ya de momento tengo el propio ajuste de la pinza de pecho más la pinza de sisa además agregaré medio centímetro de ajuste en el lado izquierdo de la pinza de pecho y 0.25 en el lado derecho lo hago menos porque ya veis que con una pinza de sisa se va a ajustar también por esa zona del pecho yo quiero que esta pieza envuelva el volumen del busto con lo cual trasladaré la pinza de entalle y daré un centímetro de profundidad de pinza por cada lado para asegurarme un máximo ajuste con la ayuda de mi regla lágrima dibujaré las formas de mis costadillos ya veis que esta regla lágrima sirve para todo es un todoterreno infaltable para un patronista con esto dibujo la forma de este costadillo algo que quisiera recalcar es el volumen de pecho nosotros hemos comentado que este patrón base tenía dos centímetros y medio de comodidad y sin embargo para el diseño que nos requiere tenemos que ajustar al máximo es decir que las curvaturas tienen que tener bastante forma para que se pierda lo mínimo de volumen tanto en la confección como en todos estos traslados y pinzas y todo lo que cerramos también ajustaremos el máximo de la zona inferior del busto por eso doy estas figuras un poquito así como redonditas para que se ajuste mejor por la forma anatómica que tiene el mismo pecho pero por supuesto estos dos llegarán a los puntos que hemos designado en un principio otro punto importantísimo es la marcada de piquetes especialmente en costadillos puedes hacerlo a la mitad o en el punto de pecho para asegurarnos un ajuste perfecto vamos a meternos 0,8 centímetros en las en el lateral en la sisa para que no nos se despegue del cuerpo de la zona de la axila con lo que respecta a los faldones bajaré desde cadera 17 centímetros y medio y esta misma cantidad desde la línea de cintura más 20 centímetros que es el bloque de cadera anatómico dibujaré una línea de bajos y dando un poquito de forma yo sé que ésta se abrirá este faldón se abrirá al cerrar mi pinza de entalle haré una señal de mi centro delantero mi pieza superior para no perder como visión de patronista ningún ningún patrón suelto dibujo un costado un costado un poquito ajustado en lo que es la zona superior y me iré con una línea recta hacia los bajos ahora bien de momento voy a cortarle esta pieza para poder ya trabajar por separado nuestros patrones es decir que ahora será muy divertido porque ahora podremos cerrar todas estas pinzas que hemos dibujado para realmente saber cuánto volumen se traslada al hacer todos estos movimientos aquí puedes ver todo el volumen que hemos quitado de el contorno superior del extraple para que haya un ajuste perfecto al pecho como ves también aquí en la punta de pecho hay unos milímetros dos milímetros cuando lo he hecho en tamaño natural de espacio que hay entre el costadillo y la pieza del centro delantero esto es normal cuando surgen estos movimientos de traslados de pinzas en ese tipo de diseños pero que no pase de 0 3 porque puede ser que pierdas volumen cuenta también que a la hora de confeccionar a que curvatura es posible que la confeccionista también quite volumen con lo cual cuanto menos quites aquí muchísimo mejor con todo el trabajo de pinzas que hemos hecho lo demás está papayita como decimos en perú bajamos 15 centímetros de nuestra pieza de entalle dando centímetro por lado que es lo que habíamos efectuado en los pasos anteriores y dibujamos una línea que vaya hacia los bajos es decir ahora vamos a cerrar este contorno superior para abrir en los bajos y provocar ese base que tiene naturalmente una línea tipo ahora bien aquí hay un detalle que quisiera que observemos nosotros al cerrar el faldón la señal que habíamos tenido con respecto a la pieza superior que coinciden como veis en el vídeo ya no está porque ahora la hemos movido al cerrar la esa pinza como veis con lo cual ahora tenemos que marcar un piquete de confección que es donde irá anclada la pin la pieza superior que es también donde irá anclado el costadillo porque es las dos piezas de la zona superior se cosen juntas muy bien de esta manera ya yo puedo dibujar el lado lateral del faldón llevándome con una línea recta hacia los bajos perfecto también me ayudaré con la regla lágrima para darle este entrada ajustada al contorno de la zona superior sin perder mi punto en la axila que ya está designada en pasos anteriores con lo que respecta a las transformaciones del patrón de la espalda estas serán la continuidad del patrón delantero es decir tanto la entrada de lateral la bajada etcétera con respecto a la pieza esta continuará en medida con la pieza del costadillo delantero como estáis viendo en el vídeo con respecto a la transformación de los faldones trabajaremos exactamente igual solo que respetaremos en este caso las profundidades de los del patrón propio del patrón base como veis no daré nada sin embargo me apoyaré de la escuadra para subir en línea recta y esos pequeños milímetros que estoy ganando de ajuste en la lado en la zona superior de las piezas me gustaría recordaros que mantendremos la ampliación de los bajos del patrón del faldón de la espalda quiere decir que la cantidad que me resulte la aplicaré en el patrón del faldón delantero con lo que respecta a la cinta te recomiendo que dibujes en el patrón original una línea en diagonal solo para saber la longitud con esta medida dibujas un patrón de rectángulo con el ancho y el largo que tú quieres como paso tres importantísimo los afinados tengo un vídeo especial para este tema que es tan importante como veis yo voy juntando las piezas y voy buscando la manera que tengan siempre los piquetes acordes los de lo que yo necesito yo como ya os comenté pongo las siluetas las formas en vertical porque así me sitúo mejor y voy siempre evitando pancitas líneas demasiado rectas picos porque a la hora de la confección esto puede reflejarte problemas no y además que no queda bonito no son siluetas con armonía así que espero que les haya gustado mucho este trabajo qué te ha parecido el tutorial estoy segura que has aprendido nuevos tips para este diseño y los futuros que tengas líneas parecidas tanto de ajuste como en evas en te mando un gran saludo no sin olvidarme ni invitarte en animarte a que me comentes que me sugieras quizás nuevos diseños quizás nuevas técnicas de patronaje en lo que podamos plantear en este tu canal suscríbete para que estés siempre al tanto de las novedades que voy a ir subiendo para los próximos eventos año nuevo navidad aquí noviembre también hay cosas por supuesto estilismo y costura invitarte también a mis redes sociales instagram y facebook que también cuelgo mucha información de valor te mando un beso y pasa un muy buen fin de semana y Gracias.